A lo que de alguna manera se prometió en campaña y todavía no se cumplió por parte del Gobierno Nacional, que es avanzar sobre la reducción del gasto político y concretamente sobre un proyecto que plantea el descuento del 50% de la dieta de nosotros, diputados, para constituir a partir de ahí un fondo solidario que en el marco del ajuste brutal y que se está llevando a cabo, fuerte ajuste y devaluación sirva para paliar en parte necesidades en el terreno de la educación, de la salud y de la asistencia social. ¿Este aporte de la dieta que usted hace mención sería por los cuatro años de gestión que tienen todos los diputados? ¿O es en un principio como pasó, por ejemplo, en la pandemia, que fueron solidarios pero fue solamente por un tiempo? No, no. En el marco de los cuatro años, como lo decida la legislatura catamarqueña, esto va tanto para diputados como para senadores, así que así yo les dejo una copia del proyecto. Diputados, bueno, no están presentes los diputados de la Unión Científica Radical, del PRO, de la Libertad Avanza. ¿Usted pudo charlar con ellos previo a la sesión? No, no, no pude charlar y no sé cuál habrá sido la motivación. Pero bueno, yo soy partidario siempre de dar coro, en todo sentido, siempre. Creo que nosotros, si se convoca a sesiones extraordinarias o ordinarias o sesiones especiales, lo que sea, tenemos que estar presentes. Yo creo que en los seis años que llego a la legislatura no falte nunca. Así que es una modalidad que yo tengo. ¿Le comentaron por qué no bajaron al recinto sus pares? No, no me notificaron por qué. 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 Gracias.